Yo quisiera que me amaras solamente un poco más A dueñarme de tu cuerpo y de tu mente un poco más Saber que no vives sin mí Ser tu experimento de hoy Que yo sea tu lucha Tu razón, tu tiempo El aroma eterno de tu pensamiento Ser quien realiza todos tus intentos Saber que tu boca tiene el sabor De mis besos Que en tu cuerpo para siempre llevas preso El deseo que yo le sembré a tu piel Saber que si te falto no respiras Que se ilumina tu mirada si me miras Saber que nadie puede amarte como yo Que se queden mis caricias para siempre en tu intimidad Descubrir a cada instante lo que sientes sin tener que hablar Saber que me llevas en ti Ser tu alegría y tu dolor Amarte como eres sin condiciones Llenarte la vida de nuevas pasiones Saber que soy dueño de tus emociones Saber que tu boca tiene el sabor De mis besos Que en tu cuerpo para siempre llevas preso Y deseo que yo le sembré a tu piel Saber que si te falto no respiras Que se ilumina tu mirada si me miras Saber que nadie puede amarte como yo Saber que nadie puede amarte como yo Como yo Como yo